El hombre de Marte de Guy de Maupassant En voz de El hombre de bronce Estaba trabajando cuando mi criado me anunció —Señor, es un hombre que quiere hablar con el señor. Hágalo entrar. De pronto vi a un hombrecillo que saludaba. Tenía aspecto de un enclenque maestro con gafas, cuyo cuerpo en deble no se adhería a ninguna parte de sus ropas demasiado flojas. Balbuceó. —Le pido perdón, señor. Se sentó y continuó. —Dios mío, señor, estoy demasiado turbado por las gestiones que emprendo, pero era absolutamente necesario que yo manifestara mis inquietudes a alguien, y no había nadie más que usted, que usted. En fin, me ha armado de valor, pero verdaderamente ya no me atrevo. —Atrévasse, pues, señor. —Verá, señor, es que tan pronto como empiece a hablar, usted me tomará por un loco. —Dios mío, señor, eso dependerá de lo que vaya a contarme. —Exactamente, señor. Lo que voy a decirle es raro, pero le ruego que considere que no estoy loco, precisamente por esto. Yo mismo reconozco lo inusual de mi confidencia. —Y bien, señor, adelante. —No, señor, no estoy loco, pero tengo ese aspecto propio de los hombres que han reflexionado más que otros y que han franqueado un poco, bien poco, las barreras del pensamiento medio. —Piense, señor, que nadie piensa en nada en este mundo. Cada uno se ocupa de sus asuntos, de su fortuna, de sus placeres, de su vida, en una palabra, o de pequeñas tonterías divertidas como el teatro, la pintura, la música o la política, la más grande de las necedades, o de cuestiones industriales. ¿Quién piensa? ¿Quién? ¡Nadie! —Oh, me acelero demasiado. Perdón, vuelvo a mi asunto. Hace cinco años que llegué aquí, señor. Usted no me conoce, pero yo lo conozco muy bien. Yo nunca me mezclo con la gente que frecuenta la playa o el casino. Vivo sobre el acantilado. Adoro con pasión estos acantilados de Tretat. No conozco otros más bellos, más sanos. Quiero decir sanos para el espíritu. Es una admirable ruta entre el cielo y el mar, un camino de hierba que discurre sobre esta gran muralla, al borde de la tierra, por encima del océano. Mis mejores días son aquellos que he pasado tendido sobre una pendiente de hierba, a pleno sol, a cien metros por encima de las olas, soñando. ¿Me comprende? —Sí, señor. Perfectamente. —Ahora, ¿me permite hacerle una pregunta? —Hágalas, señor. —¿Usted cree que los otros planetas estén habitados? —Yo respondí sin dudar y sin parecer sorprendido. —Ciertamente lo creo. Se volvió loco de alegría. Se levantó. Se volvió a sentar, embargado por unas ganas evidentes de estrecharme entre sus brazos, y gritó. —¡Qué suerte! ¡Qué alegría! Respiro. Pero ¿cómo he podido dudar de usted? Un hombre no sería inteligente si no creyera en los mundos habitados. Hace falta ser un tonto, un idiota, un bruto, para suponer que los millares de universos brillan y giran únicamente para divertir y asombrar al hombre. Ese insecto estúpido por no comprender que la tierra no es nada más que una mota de polvo invisible en medio de la polvareda de los mundos, que todo nuestro sistema entero no está formado por más que algunas moléculas de vida sideral que muy pronto morirán. Mire, la Vía Láctea, ese río de estrellas, y piense que ésta no es más que una mancha dentro de la extensión que es el infinito. Piénselo solamente durante diez minutos, y comprenderá por qué nosotros no sabemos nada, no adivinamos nada, no comprendemos nada. Nosotros sólo conocemos un punto, no sabemos nada del más allá, del exterior, nada de ninguna parte, y creemos, y nos afirmamos. Si de repente nos fuera revelado el secreto de la gran vida ultraterrestre, ¿qué es topefacción? Pero no, pero no. Yo soy una bestia en mi entorno. Nosotros no lo comprenderíamos, ya que nuestro espíritu no está hecho más que para comprender las cosas de esta tierra. No puede extenderse más lejos, es limitado, como nuestra vida, encadenado a esta bolita que nos lleva, y juzga todo por comparación. Vea, pues, Señor, como todo el mundo es ignorante, estrecho y persuadido del poder de nuestra inteligencia, que apenas sobrepasa el instinto de los animales. Nosotros no tenemos ni siquiera la facultad de percibir nuestra imperfección. Estamos hechos para saber el precio de la mantequilla y del trigo, y como mucho, para hablar sobre el valor de los caballos, de los barcos, de los ministros o de los artistas. Eso es todo. Somos aptos exactamente para cultivar la tierra y servirnos torpemente de lo que está por debajo de ella. Apenas comenzamos a construir máquinas que funcionan. Nos asombramos como niños por cada descubrimiento que, desde hace siglos, habríamos debido saber si hubiéramos sido seres superiores. Estamos todavía rodeados de lo desconocido, incluso en este momento en el que han sido necesarios miles de años de vida inteligente para intuir el concepto de la electricidad. ¿Somos de la misma opinión? Yo respondí riendo. —Sí, señor. —Entonces, muy bien. Y bien, señor, ¿alguna vez se ha interesado usted por Marte? —¿Por Martre? —Sí, por el planeta Marte. —No, señor. —¿Me permitiría contarle algunas cosas sobre él? —Por supuesto, señor, con gran placer. Usted sabe sin duda que los mundos de nuestro sistema solar, de nuestra pequeña familia, se formaron por la condensación en globos de primitivos anillos gaseosos desprendidos unos de otros de la nebulosa solar. —Sí, señor. —De esto resulta que los planetas más alejados son los más viejos, y deben de ser, consecuentemente, los más civilizados. Este es el orden de su nacimiento. Urano, Saturno, Júpiter, Marte, la Tierra, Venus, Mercurio. ¿Admite usted que estos planetas estén habitados como la Tierra? —Evidentemente, ¿por qué creer que la Tierra es una excepción? —Muy bien. El hombre de Marte, aún siendo más anciano que el de la Tierra… Eh, perdón, voy muy deprisa. En primer lugar voy a probarle que Marte está habitado. Marte presenta a nuestros ojos aproximadamente el aspecto que la Tierra debe de representar a los observadores marcianos. Los océanos allí ocupan menos espacio y están más diseminados. Se le reconoce por su tono negro, porque el agua absorbe la luz mientras que los continentes la reflejan. Las modificaciones geográficas sobre este planeta son frecuentes y prueban la actividad vital. Tiene dos estaciones parecidas a las nuestras. Con nieve en los polos que vemos aumentar y disminuir siguiendo las épocas del año. Un año es muy largo. 687 días terrestres. Es decir, 668 días marcianos, descompuestos como sigue. 191 en primavera, 181 para verano, 149 para otoño y 147 para invierno. Se ven menos nubes que aquí, así que allá debe hacer más frío y más calor. Lo interrumpí. Perdón, señor, estando Marte mucho más lejos del sol que nosotros, debe hacer siempre más frío, me parece. Mi extraño visitante gritó con vehemencia. Error, señor, error absoluto. Nosotros estamos, nosotros, más lejos del sol en verano que en invierno. Hace más frío sobre la cima del Mont Blanc que en su base. Le remito por otra parte a la teoría mecánica del calor de Helmholtz y de Schiaparelli. El calor del sol depende principalmente de la cantidad de vapor de agua que contiene la atmósfera. He aquí por qué. El poder absorbente de una molécula de vapor de agua es 16 veces superior a la de una molécula de aire seco. Así que el vapor de agua es nuestra fuente de calor, y Marte teniendo menos nubes. Debe ser al mismo tiempo mucho más caluroso y mucho más frío. No lo pongo en duda. Muy bien. Ahora, señor, escúcheme con atención, se lo ruego. Es lo que estoy haciendo, señor. ¿Ha oído usted hablar de los famosos canales descubiertos en 1884 por Schiaparelli? Muy poco. ¿Cómo es posible? Sepa, pues, que en 1884, Marte, encontrándose en oposición y separada de nosotros sólo por una distancia de 24 millones de leguas, Schiaparelli, uno de los más eminentes astrónomos de nuestro siglo y uno de los observadores más fiables, descubrió de repente una gran cantidad de líneas negras rectas o quebradas, siguiendo formas geométricas constantes, y que unían, a través de los continentes, los mares de Marte. Sí, sí, señor, canales rectilíneos, canales geométricos, de una igual anchura durante todo el recorrido, canales construidos por seres. Sí, señor, la prueba de que Marte está habitado, que allí hay vida, que allí se piensa, que allí se trabaja, que nos observan. ¿Comprende usted? ¿Comprende? Veinte años más tarde, durante la siguiente alineación, volvimos a ver esos canales. Más numerosos, sí, señor, y son gigantescos. Su anchura no tiene menos de cien kilómetros. Yo sonreí respondiendo. Cien kilómetros de anchura. Han sido necesarios obreros muy rudos para excavarlos. Oh, señor, que dice, usted ignora que este trabajo es infinitamente más fácil en Marte que en la Tierra, puesto que la densidad de sus materiales constitutivos no sobrepasa la sexagésima novena parte de los nuestros. La intensidad de la gravedad allí alcanza apenas la trigésimo séptima parte de la nuestra. Un kilogramo de agua sólo pesa trescientos setenta gramos. Me lanzaba estas cifras con tal seguridad, con la confianza típica de comerciante que sabe el valor de un número, que no pude impedir reírme, y tenía ganas de preguntarle lo que pesan, en Marte, el azúcar y la mantequilla. Movió la cabeza. Usted se ríe, señor. Me toma por estúpido después de tomarme por loco. Pero las cifras que le cito son las que usted encontrará en todas las obras especializadas de astronomía. El diámetro de Marte es casi la mitad más pequeño que el nuestro. Su superficie no es más que la veintiseisava centésima parte de la del globo terráqueo. Su volumen es seis veces y media más pequeño que el de la Tierra, y la velocidad de sus dos satélites prueba que pesa diez veces menos que nosotros. Ahora bien, señor, la intensidad de la fuerza de gravedad, dependiente de la masa y del volumen, es decir, del peso y de la distancia de la superficie al centro, de ello se deduce indudablemente un estado de levedad sobre este planeta que convierte la vida en algo diferente, regula de forma desconocida para nosotros las acciones mecánicas, y debe de hacer predominar las especies aladas. Sí, señor, el ser rey de Marte tiene alas. Vuela, pasa de un continente a otro, se pasea, como un espíritu alrededor de su universo, al cual le ata sin embargo la atmósfera que no puede franquear, aunque… En fin, señor, se imagina este planeta cubierto de plantas y de árboles y de animales cuyas formas no podemos ni sospechar, y habitado por grandes seres alados, semejantes a como nos ha descrito a los ángeles. Yo los veo revoloteando por encima de las llanuras y de las ciudades en el aire dorado que tienen allá, ya que, por otra parte, creíamos que la atmósfera de Marte era roja como la nuestra, azul, pero es amarilla, señor, de un hermoso amarillo dorado. Se asombra usted ahora de que esas criaturas hayan podido excavar anchos canales de cien kilómetros, y además piense únicamente en lo que la ciencia ha hecho aquí desde hace un siglo, desde hace un siglo, y piense que los habitantes de Marte son tal vez superiores a nosotros. Se cayó bruscamente, bajó los ojos, y después murmuró con voz suave. Ahora es cuando usted va a tomarme por loco, cuando le diga que yo estuve a punto de verlos. Yo, la otra tarde. Usted sabe, o no sabe, que estábamos en la estación de las estrellas fugaces. Durante la noche del 18 al 19, principalmente, se ven todos los años en cantidades innombrables. Es probable que nosotros pasemos en este momento a través de los restos de un cometa. Así que yo estaba sentado sobre la maneporte, sobre ese enorme saliente del acantilado que se mete un paso sobre el mar, y miraba esa lluvia de pequeños mundos sobre mi cabeza. Es más divertido y más hermoso que unos fuegos de artificio, señor. De repente, percibí uno por encima de mí, muy cerca, un globo luminoso, transparente, rodeado de alas inmensas y palpitantes. O al menos yo creí ver unas alas en medio de las tinieblas de la noche. Hacía tirabuzones como un pájaro herido. Giraba sobre sí mismo con un enorme ruido misterioso. Parecía que estaba jadeando, muriendo, perdido. Pasó delante de mí. Parecía un monstruoso balón de cristal, lleno de seres enloquecidos, apenas claros, pero agitados como la tripulación de un navío en peligro que ya no se gobierna y navega de ola en ola. Y el curioso globo, habiendo descrito una inmensa curva, fue a desplomarse a lo lejos en medio del mar, donde escuché su profunda caída parecida al ruido de un disparo de cañón. Todo el mundo, por otra parte en el país, escuchó este choque formidable que tomaron por un trueno. ¿Sólo yo lo vi? Yo vi. Si hubieran caído sobre la costa cerca de mí, habríamos conocido a los habitantes de Marte. No diga ni una palabra, señor. Piense, piense largo tiempo, y después cuéntelo un día, si usted quiere. Sí, yo vi. Yo vi el primer navío aéreo, el primer navío sideral lanzado al infinito por unos seres pensantes, a menos que yo no haya más que ha asistido simplemente a la muerte de una estrella fugaz capturada por la Tierra. Ya que usted no ignora, señor, que los planetas cazan a los mundos errantes del espacio como nosotros aquí perseguimos a los vagabundos. La Tierra, que es ligera y débil, no puede detener en su camino más que a los pequeños transeúntes de la inmensidad. Se levantó, exaltado, delirante, abriendo los brazos para simular la marcha de los astros. Los cometas, señor, que vagabundean por las fronteras de la gran nebulosa, de los cuales nosotros somos condensaciones. Los cometas, pájaros libres y luminosos, vienen hacia el sol de las profundidades del infinito. Vienen arrastrando su cola inmensa de luz hacia el astro rey. Vienen, aceleran tanto su excéntrico curso que no pueden reunirse con quien les llama, solamente después de haberlo rozado. Son relanzados al espacio por la velocidad de su misma caída. Pero sí, en el curso de su viaje prodigioso, han pasado cerca de un poderoso planeta. Si han sentido, desviados de su ruta, su influencia irresistible, vuelven entonces a este nuevo amo que los mantiene en lo sucesivo cautivos. Su parábola ilimitada se transforma en una curva cerrada, y es así como nosotros podemos calcular el regreso periódico de los cometas. Júpiter tiene ocho cautivos, Saturno uno, Neptuno también uno, y su planeta exterior igualmente uno. Además de una armada de estrellas fugaces, entonces, entonces puede que yo haya visto solamente a la Tierra detener a un pequeño mundo errante. Adiós, señor, no me responda nada. Reflexione, reflexione y cuente todo esto un día si usted quiere. Eso es todo. Este chiflado no me pareció tan tonto como un simple rentista. Fin. Muy bien, esa fue toda la historia del día de hoy. Espero que te haya gustado. Y si es el caso, sería genial si dejaras un pequeño like, un comentario, y por qué no, si es que aún no lo haces, también suscribirte. Te dejo aquí el botón de suscripción y un par de recomendaciones. Nos escuchamos en la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.